El autismo y Leo Kanner Hoy vamos a hablaros de un hombre llamado Leo Kanner. Nació en Galicia, un pequeño pueblo de Ucrania, hace más de 115 años, en 1896. Estudió en la Universidad de Berlín, pero la Primera Guerra Mundial le hizo emigrar a Estados Unidos, donde fundó el hospital Johns Hopkins para desarrollar en él un servicio de psiquiatría infantil. Allí fijó su mirada en 11 niños con unas características muy peculiares. Las plasmó en su tesis doctoral, llamada los trastornos del contacto afectivo. En ella daba una descripción clínica de lo que hoy conocemos como autismo. Era una descripción tan precisa que nos ha acompañado hasta el día de hoy y nos sigue ayudando a conocer mejor a las personas que tienen estas características. Leo Kanner dividió el autismo en tres dimensiones que se encuentran alteradas. Las relaciones sociales, la comunicación y el lenguaje, y la flexibilidad mental y comportamental. Esto daba lugar a que las personas con autismo tuvieran una serie de características que las hacían diferentes a las demás. La extrema soledad autista, el deseo obsesivo de invarianza ambiental, la memoria excelente, la expresión inteligente, que nos muestra un buen potencial cognitivo sin ningún rasgo físico distinto a las demás personas, la hipersensibilidad a los estímulos, el mutismo o el lenguaje sin intención comunicativa real, y las limitaciones en la variedad de sus actividades portales. Y así fue como Leo Kanner se convirtió en un referente y nos dejó un mensaje firme y claro sobre esos niños que perdura hasta hoy día.